Porque siempre quiero más ti Yo quisiera ser de más ti Hoy mañana siempre es el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Y de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan Alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo injusticional Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias que no tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más ti No ha cambiado nada mi sentir Y aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón está allá por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan Alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Te vas jugando a enamorar Te enredo por las noches Entre historias que solo tiene al final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredo por las noches Entre historias que solo tiene al final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Esto! Bueno señoras y señores, damas y caballeros Y seguimos bailando Super Libre Musicales